Cuando pasan 11 minutos de las 7 de la mañana, es tiempo de abrir el capítulo que tiene que ver con el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, porque el ejército ruso avanza sobre Zaporizhia, tomó el control de un nuevo asentamiento en dicha región, así lo informó el día de ayer, mientras que Ucrania informó el mismo día haber repelido múltiples ataques rusos en las líneas de frente. El Ministerio de Defensa ruso dijo que durante las últimas 24 horas, grupos del ejército ruso mataron e hirieron a tropas ucranianas, destruyeron vehículos blindados, también vehículos de transporte de personal o buses, depósitos de municiones y otros equipos e instalaciones ucranianas. Las fuerzas tácticas aéreas de misiles y de artillería rusas atacaron las concentraciones de fuerzas y equipos ucranianos en 119 regiones, esto informó el Ministerio.